De pronto alguien tenga alguna duda sobre el ingeniero Osvaldo que trabaja en la Secretaría de Movilidad de la Administración Municipal él ha venido dando explicaciones al respecto sobre qué está haciendo la Administración de la Movilidad pero si alguien tiene una inquietud adicional pues por favor hagámosla para que ya que tenemos la presencia aquí del ingeniero Osvaldo pues él nos aclare ciertas dudas de las que ustedes puedan tener con respecto a esto a esto como se viene desarrollando en el tema de la movilidad Igualmente, buenos días el alcalde fue claro también en sus argumentos explicarles cómo iba a ser los proyectos que tiene planeado la Administración desarrollar en todo este sector la Calle 23, la continuidad de la Carrera Décima para crear un anillo vial que desembotelle y descongestione todo este sector eso fue lo que el alcalde también fue puntual en ese aspecto de la movilidad hay un tema pero puntual que se trató con el tema de comercio en el año 18, el costado de la panadería de ese sector comercial él entra a este barrio ese tema de estacionamientos me decía el señor que no lo veo que se quejaba que él decía que por qué hacíamos operativos de tránsito ahí le hacíamos comparendo a los caminos él decía pues que por obvias razones es una vía tan angosta está la señalización de prohibido parquear y nosotros con la policía pues estamos realizando operativos continuos en varios sectores y puntos críticos uno de esos puntos críticos es la diagonal 18 entonces se dan cuenta que en horas pico cualquier carro que se estacione ahí bloquea todo este sector entonces esa fue la claridad que se le hizo el señor que por qué no debería estacionar es un tema de autorregulación que también se le planteó el señor que debe mirar el tema de carga y descarga de material de esa zona con o sin proyecto esa vía no se permite la estacionamiento de vehículos de cualquier tipo de vehículos